hola cómo están muchas gracias por acompañarnos miren hoy se nos antojó preparar unos taquitos al vapor bien buenos bien picocitos y aquí pues ya tenemos unas cuantas cositas así es que vamos a empezar y ahorita entre los dos rapidito va a estar todo yo por aquí tengo manteca que yo mientras me voy a usar los frijoles si mira la lombra está ardiendo bien bonito hay que aprovecharla bueno en lo que ella está ya con las cazuelas yo voy a empezar aquí a pelar estas papas voy a ocupar tres papas y les voy a ir quitando la cáscara para ahorita cortarlas y una vez te voy a poner la cazuela que vas a ocupar tú para las papas así está bien gracias y a esa me le pones un chorrito de aceite por favor que se vayan aventajando a hallar tu espacio en el cómodo voy a empezar a cortarlas en cuadritos no muy grandes no muy chiquitos estos se van a ocupar así bonitas escrititas por aquí estoy cuidando las cazuelas que se caliente bien la manteca y el aceite todavía les falta un poquito porque las cazuelas estaban un poquito frías así es que en cuanto esté caliente la manteca y que esté lista le voy a poner los frijoles y acá voy aventajando con la verdura voy a cortar un pedacito de cebolla en pedacitos muy chiquitos yo creo que con ésta me va a alcanzar ya está con esta misma cuchara porque están calientes los frijoles voy a poner nada más poquitos los voy a apachurrar poquito para que se pongan así bien buenos y le pongo los demás que voy a ocupar el aceite ya está caliente y le voy a ir poniendo las papitas yo se le andaba cayendo frijoles a tu cazuela una movidita para que vayan dorando que queden buenas aquí nos andan brincando las papas pues hay que ponerles unos granitos de sal para que vayan quedando buenas y como nos queda espacio acá en el cómodo pues me voy a ver qué me traigo ahorita esta buena charola de con unos cuantos chiles miren es que los voy poniendo aquí en la orillita para que no se nos vayan a quemar cuatro chiles negros y tres guajillos y un ajo me voy a ir de bueno aquí todavía nos falta un montón y más ajos pero hay que cuidar estos buenos chiles que no se nos queden este ajo le falta muy poquito pero aquí nos faltan poner dos jitomates bien buenos maduritos me falta picar este ajo bien bueno ya está esto también ya me lo voy a ir arrimando porque ahorita lo vamos a ocupar aquí lo voy a poner un ladito de ti miren a mí me gusta mucho que ella venga aquí a cocinar conmigo porque así entre las dos pues ya avanzamos más y además nos acompañamos y hasta nos echamos una buena platicada así no estamos solitas ni ella solita ni yo solita así nos acompañamos y bien rápido que hacemos las cosas y nos sentamos a platicar y a comer y ahorita nos vamos a echar una buena platicada nada más que primero hay que preparar esta comida porque se nos hace tarde por aquí te voy a darle una movida a tus jitomates si está bien voy a poner la cebolla de una vez aquí a las papitas yo siento que ya están para ponerlas si ya se ven zancochaditas ya se ven buenas y esto empieza a goler bien bueno con el olor de la cebolla y le falta el ajito pero ahorita se lo vamos a poner bueno es un ajote porque está hasta bien grande esta cebolla ya está buena así es que le voy a ir poniendo el ajo ya te la gané si se me va a quemar la cebolla pero no mira te la presto ahora sí vamos a ponerle también el jitomate más movidita para que se vaya aquí cociendo un poquito el jitomate y vaya soltando el juguito estos frijoles los voy a dejar aquí en una orillita para que se vayan resecando más porque los ocupamos para relleno y le voy a poner esta cazuela que se vaya calentando le voy a poner aceite y me voy a llevar estos jitomates estos chiles que están acá bien asaditos porque yo los voy a moler pero para eso yo voy por mi licuadora y estas papitas pues aquí las estoy dando una pachurradita para que queden bien bonitas y pues en lo que ella va aventajando yo voy a ir cortando este bistec también pues yo me traje mi licuadora para más rápido le voy a poner los jitomates nada más estos se los voy a poner así abajo y ya si le falta le voy a poner un chorrito de agua le voy a poner el ajo y estos chiles que están bien tostaditos y ahorita voy a buscar donde los voy a ir a moler por aquí a ver donde me encuentro un enchufe nada más les voy a dar una pasadita y estas ya casi las quito porque ya están buenas estas papitas ya las probé de sal y están bien así es que yo sigo cortando este bistec para esta comida pues vamos a ocupar medio kilo el aceite ya está caliente y ya voy a ir poniendo aquí el bistec que vaya dorándose, que vaya quedando bueno y unos granitos de sal y todavía queda espacio porque todavía vamos a poner más cosas y aquí tengo este pedazo de cebolla que voy a ocupar unos palitos yo por acá voy a poner esta sartén para calentar ahorita le voy a poner el aceite y manteca y en este espacio que queda voy a poner a asar la salsa a este le voy a poner bastante aceite esta manteca que me sobró aquí de la que utilicé para usar frijoles voy a poner los tomates son 20 tomates verdes o tomatillos pero por acá se siente muy caliente para los chiles ahorita me los pasan, mira y aquí en este espacio que está aquí, aquí los ponemos ah mira, si quieres te los voy pasando a mi nada malo chiles si, con eso es que me ayudes porque por acá si está muy caliente ay, se hace un tomate ahorita los recorremos para allá voy a ir poniendo de a poquitos porque si no se nos van a quemar aquí para estarlos volteando y poquita cebolla, dos agos hay que estarlos cuidando para que no se nos vaya a quemar de más le vamos a ocupar para esta salsa seis chiles de árbol y diez polla nada más que miren, pronto se quema la chimene está bien y creo que así están fuertes este aceite está bien caliente, lo voy a quitar para que se enfríe un poquito y no nos vaya a quemar al tiempo de ponerle lo que le vamos a poner como esto ya está bueno, le voy a ir poniendo la cebolla aquí que se vaya marchitando, que vaya quedando bueno voy a ir cortando aquí tres ajos pero estos no los voy a hacer muy escrititos los voy a hacer así en pedazos grandes esta mitad de cebolla en cuadros grandes, así está bien esta cebollita ya se ve que ya está, miren ya se ve cristalinita y huele bien bueno le voy a poner la salsa estos chilitos pues que molí le va a hacer falta sal porque al chile no le puse sal ay pues mira aquí está la salsa, esta que no nos falta y esta siempre está aquí con nosotros le voy a poner poquitas, no le voy a poner agua porque yo quiero que quede así espesito porque es para relleno lo que quede con esta sal para que no nos vaya a quedar salado esta la voy a poner aquí a un ladito y voy a cambiar a que haya sartén porque acá queda muy lejos con todo y la cuchara por acá le voy a dar vuelta vamos a ocupar 15 chiles guajillos así cortados en pedacitos aquí dejo la cuchara mientras yo voy a lavar el vaso porque voy a moler la salsa verde miren ya estos chiles están bien limpiecitos ya no tienen nada de semillas y limpios miren se ven hasta bien brillositos, bien bonitos por aquí ya tengo todo esto, el vaso bien limpio miren voy a poner a asar lo que estoy viendo asados a moler todos estos para la salsa verde yo voy a ir poniendo la cebolla a dorar tiene el aceite ya está bien caliente y bien bueno aquí nos brinca un poquito el juguito pero aquí con cuidado ahí los ajos y las cebollas huelen bien buenos yo voy a moler esta salsa como esto ya va empezando a estar bueno lo voy a ir sacando para que quede así de bonito color y no se nos vaya a quemar los chiles los voy a dorar de a poquito para irlos sacando y no se vayan a quemar porque nos quedan muy amargosos así para que queden buenos miren ya la lumbre no está muy fuerte y el aceite pues también ya no está muy caliente y esto es nada más una pasadita y los voy a ir sacando ya nada más nos falta una ensaladita para acompañar los taquitos yo por aquí tengo repollo morado y lo estoy cortando aquí con el cuchillo voy a cortar lo más delgadito que pueda y yo estoy rallando esta zanahoria ya llevo una pero vamos a ocupar dos y hasta la cascarita le quitamos yo creo que con este repollo porque lo voy a poner en este marcajerito que está bien curiosito porque lo voy a lavar y a desinfectar el repollo en lo que ya está con el repollo yo voy a cortar estos chiles chiles jalapeños en vinagre y les voy a sacar las semillitas nada más voy a ocupar así la pura la pura carnita dicen los chiquillos voy a seguir moliendo por aquí están los chiles estos no los voy a poner todos voy a poner como la mitad nada más allá debajo tiene la cebollita y el ajo y para moler voy a utilizar del mismo aceite que ya está frío este pedazo de cebolla lo voy a cortar en palitos para moler lo voy a moler con el aceite para no ponerle agua y de una vez le voy a poner sal para que quede así bien bueno ahora sí bien rápido a moler ahora sí voy a revolver todo aquí en este molcajete con el repollo el repollo ya está bien lavadito y bien desinfectado así es que vamos a poner todo esto los chilitos que ya están aquí bien partiditos bien buenos poquito orégano y vinagre y de la latita de los chiles y hasta unos granitos de sal para que todo quede bien bueno ahora sí los voy a empezar a revolver ya vamos a empezar a hacer los tacos vamos a ponerle ya su guisado bueno por acá yo voy a ponerme a enchilar las tortillas le voy a escurrir un poquito para que no tenga tantísimo aceite yo por aquí te las voy poniendo yo de una vez voy a ir aprovechando y las voy a ir pasando aquí para irles poniendo su guisado voy a hacer un taco de cada uno de cada uno o sea de cada guisadito de este que estuvimos preparando papitas frijolitos voy a ir haciendo paquetitos de a tres pues ya los voy a ir envolviendo en este papel que está bien fácil para acomodarlos aquí ya no se van a pegar y estos deben de quedar bien selladitos este papel pues es donde antes daban las tortillas y el aluminio lo voy a poner con lo más brilloso hacia adentro esto es para que guarde más el vaporcito estos pues no voy a apachurrarlos mucho para que nos queden así bien enteritos bien parejitos quieren bien sellados de estos laditos que le quedan acá de estas puntas ya aquí tenemos unos cuantos paquetitos listos así es que ya los voy a llevar a la olla porque el agua ya está hirviendo ah miren que bonito está hirviendo el agua los voy a ir acomodando aquí en esta olla tiene alto espacio así es que aquí se van a ir acomodando muy bien miren estos paquitos ya están así es que ya los vamos a ir preparando aquí están nomás paso en nuestro plato a ver vamos a ver ay miren que buenos se ven y bien antojables miren ay miren que bonitos esto lo vamos a poner así a medio yo creo que con otro poquito por ahí así y le voy a poner salsita no le voy a poner mucha porque no sé qué tan picosa esté así miren que estén bien antojables miren aquí están y aquí voy a preparar este plato que estos pues yo creo que van a ser los míos y su salsita que no le falte bien molidita miren esta sí que está bien molidita bueno ahora sí ya está todo listo ya para probarlas bueno vamos a comer antes de que esto se enfríe sí porque mira se ven bien buenos no lo puedo agarrar ahorita se deja te gustaron están riquísimos pues nosotros esperamos que estos taquitos les gusten los preparen muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy bonito día gracias por venir a verme gracias